¡Hey! ¿Qué tal? Estás en NotiVinex y estas son las noticias más importantes del día en Venezuela. Como siempre en la esquina superior derecha del vídeo, tenemos la tasa de cambio del dólar del día de hoy. Ya sin más dilación, comenzamos. Oposición venezolana ratifica que la identidad de votantes va a ser protegida. La oposición venezolana ha ratificado el día de ayer que va a proteger la identidad de los votantes que participen en las elecciones primarias del próximo 22 de octubre, como antesala a las presidenciales del año 2024. Esto después de que el Consejo Nacional Electoral arrodillado al régimen consideró como inviable la petición de eliminar las captagüellas en el proceso electoral. Cuidado y no sabían que el CNE controlado por los chavistas iba a salir con una jugarreta, cuando muy bien pueden establecer un proceso de votación de primarias sin la necesidad de captagüellas. Lo que busca el brazo electoral del régimen es crear una segunda lista atascón a la vez que generar miedo y desconfianza en las votaciones primarias. Jesús María Casal, el presidente de la Comisión Nacional de Primarias, aseguró que en ningún caso estará en riesgo la identidad de los electores. Siempre hemos sostenido que nunca aceptaremos ningún esquema de primarias en el que se ponga en riesgo la identidad de los electores. Estas declaraciones las hizo en una rueda de prensa. Las declaraciones se hacen dos días después de que el ente comercial chavista declarara como inviable la eliminación de captagüellas del proceso de primarias, ya que esto supuestamente generaría una vulnerabilidad, abriendo una brecha para que se violente el sistema de un elector, un voto. En cuanto a la petición de hacer jornadas especiales de inscripción y actualización del registro electoral, el CNE manifestó que no pueden ser dirigidas a un solo grupo de organizaciones políticas. El presidente de la CNP señaló que el objetivo de estas jornadas es que todos los venezolanos que las necesiten puedan participar en este proceso, aclarando que la solicitud de apertura del registro es para todos los venezolanos, no para una opción política. ¡Alto! Si te gusta lo que ves, te informa o al menos te entretiene, puedes dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal de Notivinex. También puedes activar la campanita para enterarte cuando subimos un nuevo video. O si prefieres, puedes seguirnos en TikTok o en Instagram, donde subimos resúmenes a diario de los videos largos que subimos aquí. Sin más, continuamos. Perfiles de algunos chavistas corruptos presos y enjuiciados en Estados Unidos. A día de hoy, al menos cuatro funcionarios cercanos al... fallecido comandante intergaláctico de todos los agujeros negros supernovas y sistemas solares han sido condenados a más de 10 años en prisión en los Estados Unidos. Otros personajes corruptos no han sido condenados, pero siguen detenidos en la primera potencia mundial. A continuación, te presentamos a algunos funcionarios investigados y sancionados por corrupción y lavado de dinero en el país norteamericano. Además, el gobierno estadounidense todavía reclama personajes chavistas que residen en España. Cabe destacar que estos personajes han robado recursos de todos los venezolanos y son responsables directos de la crisis económica que golpea al país. Claudia Patricia Díaz, este personaje chavista, fue condenado en días pasados a 15 años de cárcel y 3 años de libertad vigilada por lavado de dinero. Es conocida por ser la enfermera de cabecera de la ahora mortadera intergaláctica. Además, fue la presidenta de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela. O sea, robó hasta que se cansó y fue oficial de la Armada Nacional. Quedó arrestada en abril del 2018 en Madrid junto a su esposo, siendo juzgada por blanqueo de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito. Todo salió a la luz con los llamados Panama Papers, ocurrido en el año 2016. Adrián José Velázquez, capitán del ejército retirado y ex escolta de la mortadela, se estableció en Punta Cana, República Dominicana con su esposa, Claudia Patricia Díaz. Ha sido condenado a la misma cantidad de años de presidio que su esposa por los mismos delitos de corrupción y lavado de dinero, a raíz de los escándalos de los Panama Papers. Alejandro José Andrade Cedeño es un oficial retirado de 57 años que es graduado de la antigua Academia Militar de Venezuela en 1987. Llegó a acumular mucho poder al ser guardaespaldas de la mortadela fallecida durante la campaña presidencial de 1998. Después de que Chávez ganó esas elecciones, fue su secretario privado. En noviembre de 2018, fue condenado en los Estados Unidos a 10 años de prisión por cargos de lavado de dinero. Se volvió la figura más emblemática de múltiples denuncias sobre corrupción y de manejos turbios de fondos públicos durante la gestión de Chávez. En octubre de 2021, la sentencia de Andrade fue reducida de 10 años a 42 meses de cárcel a cambio de información y de renunciar a su fortuna, la cual tiene gracias al robo y el peculado hecho a Venezuela, Clíber Alcalá Cordones. Este oficial fue uno de los hombres de más confianza del intergaláctico. En noviembre del año 2002, ejecutó la orden de intervenir la entonces llamada Policía Metropolitana en Caracas. Además, Chávez lo nombró jefe y comandante de las guarniciones más importantes de Venezuela, Aragua, Carabobo y Zulia. En marzo de 2020, residía en Barranquilla, Colombia. Se entregó a las autoridades norteamericanas luego de que ofrecieran una recompensa de 10 millones de dólares por su captura. A finales de ese mismo mes, se declaró no culpable de los cargos que le imputan en la Fiscalía de Nueva York. De acuerdo a las instancias jurídicas de Florida y Nueva York, durante los últimos 20 años desde la llegada de Chávez en 1999, se le acusa a los jerarcas de la revolución de participar en una violenta y corrupta conspiración con las FARC para traficar con cocaína. Alex Saab, a pesar de no estar relacionado con el gobierno de La Mortadela, se ha estado relacionado con el gobierno del Gordo Tetón. El empresario Alex Saab continúa detenido en los Estados Unidos. En diciembre del año 2022, el juez de la Corte Federal de Miami, Robert Escola, determinó que no tenía derecho a inmunidad diplomática en dicho país. A día de hoy, está esperando juicios por cargo de lavado de dinero. Saab está señalado de ser el testaferro del Gordo Tetón, de enriquecerse ilícitamente a través de mafias con el CLAP, las que son el control social alimentario que el gobierno impuso a los pobres y a los pensionados. Traficantes de migrantes usan TikTok para ofrecer cruces en la frontera entre México y Estados Unidos. Los llamados polleros o traficantes de personas ahora recurren a la red social TikTok en la frontera de México y Estados Unidos, ofreciendo sus servicios para cruzar hacia el territorio norteamericano. Esto con la intención de reclutar migrantes que, ante la incertidumbre, restricciones migratorias y desesperación, acceden a pagarles a estos individuos. Ante esta eventualidad, activistas y autoridades de México y Estados Unidos han alertado sobre este nuevo modus operandi en la red social, en donde los coyotes hacen uso de esta nueva tecnología para aprovecharse de los migrantes. La agencia de noticias EFE ha accedido a múltiples cuentas de videos que muestran el muro fronterizo ubicado en Tijuana, ciudad fronteriza con el estado de California, en donde puede verse como en segundos los polleros ponen una escalera y cruzan a migrantes. Incluso, las personas llevan puestas prendas militares para camuflarse con el entorno. En las publicaciones de las redes sociales hay leyendas como Además, las cuentas de este tipo suelen ser públicas, algunas con nombres de usuarios indescifrables y otras son cuentas individuales de personas que cuentan su día a día, pero la mayoría de las cuentas solo tiene una o dos publicaciones ofreciendo los servicios. Esta es una forma de cómo los traficantes de personas buscan la manera de reclutar migrantes a toda costa. Esto lo advirtió Enrique Lucero Vázquez, director de Atención al Migrante en Tijuana, diciendo que este tipo de actividades ponen riesgo a los migrantes al no conocer la procedencia de las cuentas o quienes están detrás de ellas. El funcionario agrega que estos riesgos han crecido desde que la primera potencia mundial anunciara restricciones migratorias, como la ampliación del Título 42, que contempla la expulsión inmediata de los migrantes que llegan de forma irregular por tierra. El título aplica para los ciudadanos cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. La situación se complica más debido a que el Estado norteamericano carece de procesos ágiles de asilo o excepciones al Título 42, causando que migrantes desesperados caigan en el engaño de personas inescrupulosas que obtienen dinero a través de la necesidad y la desesperación. Lamentablemente, los migrantes están dispuestos a pagar lo que estas cuentas en redes sociales estipulan, ya sea porque tienen un familiar que pueda pagarles la cifra, pero pueden ser víctimas de estafas, ya que lo único que quieren es pasar a los Estados Unidos, según lo comentó Vázquez. Ante la vulnerabilidad y la incertidumbre en la que están envueltos los migrantes en México y otras partes de Latinoamérica, muchas veces creen más en las personas traficantes que ofrecen servicios para pasar a la frontera que en las propias autoridades. Estados Unidos no modificará política de sanciones si el régimen de Maduro no impulsa cambios. Los Estados Unidos manifestaron el día de ayer que necesitan ver más pasos concretos del régimen de Maduro para hacer avances democráticos y acabar con la corrupción antes de levantar sanciones. Así lo manifestó uno de los portavoces de la Casa Blanca, John Kirby, en una rueda de prensa antes de la reunión previa entre los jefes de Estado Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, y Gustavo Petro, presidente de Colombia. Kirby expresó que necesitamos ver más, no voy a estar aquí dándoles una lista de todo lo que necesitamos ver. Además aclaró que Washington necesita ver avances reales en la lucha contra la corrupción, respeto a los derechos humanos y avances en materia democrática. Además, subrayó que siempre hemos sido claros con que podríamos revisar nuestra política de sanciones en respuesta a pasos constructivos por parte del régimen de Maduro y si las partes venezolanas pueden dar pasos significativos para el regreso de la democracia en el país. También hemos sido muy claros con que no tememos avanzar con acciones en caso de que el régimen de Maduro no negocie de buena fe o falte a sus compromisos. Queremos ver pasos concretos por parte del régimen para que cumpla sus compromisos de negociar de buena fe y ayudar a la transición a la democracia que todos los venezolanos merecen. El pasado lunes, el camarada y paisano de Maduro, Gustavo Petro, ya había adelantado que uno de sus objetivos de hablar con Biden es con respecto al levantamiento de las sanciones al régimen. Incluso, este será uno de los temas principales en la Conferencia Internacional sobre Venezuela que Petro acogerá en Colombia la próxima semana. En un foro organizado por la agencia de noticias EFE, Juan González, el principal asesor para Latinoamérica de Biden, también sugirió la posibilidad del levantamiento de las sanciones al régimen, pero ha reiterado que la Casa Blanca solamente las va a retirar si dan pasos concretos y creíbles para unas elecciones libres y justas. Banco de Venezuela desmiente ataque informático en su plataforma. El día miércoles, la entidad bancaria estatal Banco de Venezuela aseguró que su plataforma y canales electrónicos están prestando sus servicios con total normalidad y bajo sistemas de seguridad robustos. La declaración se hizo a través de sus redes sociales, pronunciándose luego de que se difundiera un supuesto ataque perpetrado por hackers en su plataforma. Según la denuncia, la brecha de seguridad podría filtrar los datos de los usuarios a través de un ataque de ransomware. Es decir, los atacantes secuestran y cifran la información a cambio de un rescate, usualmente en dinero. De no pagarse el rescate, los hackers proceden a filtrar y vender la información al mejor postor a través de la DIP y la Dark Web. La publicación del Banco de Venezuela reza lo siguiente. No hagas caso a los piratas de la red, quienes forman parte de organizaciones delictivas que se dedican a atacar reputacionalmente a las instituciones y empresas. Con esto llegamos al fin del video del día de hoy. No sin antes pedirte nuevamente que si te gustó lo que viste, te informó o al menos te entretuvo, puedes dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal de NotiVinex. También puedes activar la campanita para enterarte cuando subimos nuevo video. Sin más, nos vemos en la próxima.